Hola, soy Barín Güellón, de Curiosa Biología. Soy consciente de que este experimento se ha hecho más veces. También soy consciente de que incluso ha salido en la tele y tal. Pero no quería no hacer el experimento, ¿de acuerdo? La idea es la siguiente. Hay ciertas marcas de toallitas higiénicas que se anuncian como aptas para el UVC. Tengo aquí en concreto una, ¿de acuerdo? Es esta, que la he etiquetado con un 2. La he tapado la marca para que no se vea, ¿vale? Pero es esta de aquí. Y, bueno, ahí podéis ver que pone Flashable Whites, ¿vale? Y nos viene el iconito aquí de que... Ahí está, de que se puede tirar al retrete. Esto en el envase pequeño en inglés, pero bueno, este envase pequeño en realidad son dos envases, ¿vale? Que venían en un envase más grande que nos dicen específicamente toallitas UVC justo ahí abajo. Entonces, la pregunta es si realmente estas toallitas se pueden desechar en el UVC o si no. Así que para ello yo voy a tener aquí tres tarros. El tarro número 2 va a estar con las toallitas de... Teóricamente toallitas UVC. Mientras que en el tarro número 1 voy a poner unas toallitas que específicamente nos dicen que no son para el UVC. De hecho, nos lo dicen aquí abajo. Específicamente nos dicen que no lo tiremos al UVC. Y en la parte de atrás de los iconos nos dicen que lo tiremos a la papelera y nunca al UVC. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro control negativo y lo hemos etiquetado con un 1. Así que lo echaremos en el envase número 1. Y como control positivo de cosa que sí se puede echar en el UVC y etiquetado con un 3 que echaremos en la jarra número 3, es papel higiénico. ¿De acuerdo? Papel higiénico normal y corriente. Papel higiénico común. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es... Vamos a empezar, por ejemplo, con el papel higiénico. ¿Vale? Por empezar con uno cualquiera. Voy a coger dos trozos de papel higiénico. Más o menos así. Que viene siendo más o menos el tamaño que tienen estas toallitas. Lo he pillado con una pinza. Voy a introducirlo en la jarra número 3. Ahí. Y vamos a poner un palo para que no se nos caiga. Así. En la número 2 vamos a utilizar una de estas toallitas que nos dicen que sirve para el UVC. ¿De acuerdo? Y mismo procedimiento. La desenvolvemos bien. La pillamos con una de estas pinzas. La sujetamos con un palo. Y la introducimos dentro de la jarra. ¿De acuerdo? Y en el número 1, una de las toallitas de estas que sabemos que no se desechan en el UVC. Y lo mismo. Tengo por aquí la pinza. Pillamos la pinza. Introducimos la toallita en la jarra. Y con un palo para que no se nos caiga. La apresamos. Así. Bien. Entonces, recordando, tenemos en la jarra número 1 unas toallitas que no se deshacen y que no sirven para el UVC. En el número 3 tenemos papel higiénico que sí se deshace y sí sirve para el UVC. Y en el número 2 tenemos nuestra muestra que queremos saber si realmente sirve o no para el UVC. Entonces, para hacer esta prueba necesitamos agua. Y como sabemos que esta se disuelve y esta no, lo que voy a hacer es echar el agua desde la que se supone más dura hasta la que se supone más blanda. Y bueno, para que esto más o menos darles un poco de margen voy a poner un marcador de 10 minutos y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Bueno, según el reloj que he puesto ahí ya han pasado más de 5 minutos. Así que yo creo que podemos empezar a sacar alguna conclusión. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con el 1 que es este de aquí y vemos que no se cae, no se desprende, no se rompe en absoluto. Entonces le vamos a sacar la pinza y vamos a dejarlo bien dentro del agua para ahora darle el meneo. Y en el caso del número 3 vemos que bueno, pues que aguanta malamente y que a nada que tire un poco de él se rompe. Vale. Lo mismo, voy a dejarlo dentro para darle ahora el meneo con el palo. El número 2, según la publicidad de esta marca, el número 2 debería desprenderse de forma similar a como se desprende el papel higiénico. ¿De acuerdo? Entonces tiramos y bueno, vemos que se mantiene más firme que el papel higiénico y si tiro, bueno, estáis viendo que estoy tirando con cierta fuerza y no se desprende. ¿Vale? Esto ya de entrada nos da un punto negativo. ¿Vale? No se desprende de la pinza como se ha desprendido con toda la facilidad del papel higiénico. Ahora vamos a remover. ¿De acuerdo? Voy a quitar estos porque la turbidez aquí puede ser importante. Si se deshace mucho quedará el agua muy turbia. Empiezo con el número 1 como siempre y al remover... Sí, sí. Voy a quitar el reloj ya. Al remover el número 1 vemos que no se deshace nada en absoluto. El agua sigue estando bastante limpia. Queda alguna partículita de color blanquecino pero es lo de menos ¿Vale? Y la toalla la servilleta la toallita sigue saliendo entera. En el número 3 si agito vemos que el agua se enturbia y que el papel higiénico sea deshecho por completo. Si intento sacar el papel higiénico saco partes, saco trozos pero no saco el papel higiénico que sea disuelto por completo. ¿De acuerdo? El número 2 según la publicidad del producto debería deshacerse igual que el papel higiénico porque nos dicen que es apto para el UVC. Entonces cuando se remueva es decir esto sería tirar de la cadena ¿De acuerdo? Debería deshacerse. Sin embargo por muy fuerte que remuevo aumenta ligeramente la turbidez un poco más de lo que aumentaba en el número 1. Sí que es cierto que hay alguna partícula que se libera pero si yo saco sigo sacando toda la la toallita entera. Ahora el asunto de la dureza de la firmeza que tenga la toallita después de 5 minutos o 7 minutos que lleva a remojo. Como último recurso esperaríamos que esta toallita se desgregue mucho más fácilmente que a nada que yo lo intente desmenuzar con los dedos se desmenuce solo. Vamos a probar primero con la toallita número 1 ¿De acuerdo? La saco la escurro bien para no llenarlo todo de agua y aquí delante de la cámara pues voy a intentar tirar de ambos extremos por ejemplo tiro de los extremos aguanta bastante ¿vale? Si intento rasgarlo la rasgo pero es dificultoso o sea no es no es algo inmediato esta era la número 1 el número 3 obviamente no puedo ni sacarlo porque está completamente deshecho la número 2 debería haberse deshecho según la publicidad del producto pero como no lo ha hecho vamos a hacerla en la misma prueba y a ver si se rasga al menos ¿vale? entonces primero la despliego completamente y ahora pues lo mismo que hice con la otra tiro y al tirar vemos que sí que se des hace más o menos sí que se desprende pero no lo suficiente esto genera un atasco ¿vale? esto genera atascos lo que me lleva a mí a preguntarme una cosa muy curiosa y es si cuando antes de estar hidratada esta diferencia de dureza también la tenía así que lo que podemos hacer ahora para terminar es sacar de nuevo una toallita del 1 y una toallita del 2 y sin hidratarlas ¿vale? esta es la del 1 la grande es la del 1 la pequeña es la del 2 sin hidratarlas pues cogerlas por ejemplo de aquí y de aquí y tirar y vemos que la 1 o sea que la 2 que la que estamos haciendo prueba la 1 vemos que se desgarra igual de mal que tengo que hacer fuerza para desgarrarla y la 2 que es la que estamos probando se disgrea igual de bien tanto cuando la hidratas como cuando no la hidratas es decir no es papel higiénico no sirve como papel higiénico en el retrete esto forma atascos o sea en el retrete lo que debería suceder es lo que hemos visto aquí esto es lo que debería pasar que se deshaga completamente y no deje trozos de gran tamaño que formen atasco cuando esto pasa por una depuradora de agua no genera ningún problema porque los fragmentos se disgregan en trozos tan pequeños que pasan perfectamente por los filtros y el agua se depura sin ningún problema cuando esto pasa por una depuradora esto atasca la depuradora cuando hay grandes atascos en una bajante de una casa y tienen que venir desatranques Jaén a solucionarlo muchos de los problemas son porque alguien ha tirado estas toallitas al retrete y por supuesto estas más de lo mismo estas generan verdaderos atascos entonces por favor no tiréis estas toallitas al retrete en esta marca nos dicen que si se puede hacer nos dice que que se pueden tirar al retrete pero es mentira o sea no se disgregan y es un agente contaminante y es un agente peligroso así que por favor no hagáis locuras y estas toallitas igual que cualquier otra toallita tiradlas a la basura muchas gracias como siempre a los patrocinadores especialmente a la flat plutososa de ti y al señor de incógnito y hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.